Las proteínas son como los bloques de construcción de nuestro cuerpo. Son necesarios para su estructura, función y mantenimiento. La Organización Mundial de la Salud recomienda cerca de un gramo de proteína por kilogramo de peso corporal para la persona promedio. Entonces, si pesa 60 kilogramos, eso significa que necesitas 50 gramos de proteína por día, lo que sería aproximadamente lo mismo que comer 8 huevos. Mucha gente busca productos de origen animal como fuente de proteína. Estos son buenos pero en pequeñas cantidades ya que también contienen algunas grasas poco saludables. Es importante que obtengas fuentes magras de proteínas. La proteína vegetal de Nutrilite combina fuentes vegetales de la más alta calidad de soya, trigo y chicharós para proporcionar el perfil completo de aminoácidos que necesitas de los alimentos sin toda la grasa y colesterol. La proteína vegetal de Nutrilite proporciona de 8 a 10 gramos de proteína por porción, que equivale a comer un huevo y medio. Este polvo bajo en grasa, sin colesterol y sin lactosa se puede agregar a cualquier comida. Entonces, si no estás obteniendo la cantidad de proteína,